Música 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 Ay, por favor, a usted, ay, ay, ay... Tranquila. Máme la mano, máme la mano. Ay, perdón, perdón, disculpen de verdad... Te cruzaron, aparecieron de pronto, no saben cómo cruzar una avenida estos inconscientes. ¡Oye, oye, oye! ¡Está loca! ¡Se metió de la nada! ¿Quién te regaló rebeta, mamita? Oye, ¿a qué le dices loca tú? A ti te dijo loca. Ya, 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 chicas, tranquila, por favor, por favor. Todos estamos nerviosos, ¿sí? Obviamente estamos nerviosos, se meten por todos lados. Deberían prohibir esta mototaxi. ¿Qué? ¿Ahora es mi culpa? Obviamente, por acá deben transitar autos. No, don Remo, de verdad que no los vi. Obviamente no los viste. Si hubiera sido un auto, lo hubieras visto. Ya, don Remo. Oye, ¿tú no me tienes harto? ¿Ves? Un matoncito. No cambian estos marginales. ¡Sí, te paren, sí! Ya, ¿sabes qué? Arizón, llame tu seguro. ¡Ah! No tienes seguro. Mira, por informal. Yo tampoco tengo, Remo. Cállate, chiquita. Ok, vamos a ver los daños. ¿Alguien conoce un taller de confianza? ¿O qué está pasando ahí, ah? ¿Hasta qué hora vamos a empezar, hermano, ah? ¿Puede decirme? Joel. Bueno, ¿hasta qué hora vamos a esperar? Hola, pe. Oye, deja de hacer eso. ¿Puedes decirle a tu chica que deja de hacerme cara? Ella no es mi chica. Dile que sí, pero que se... Oye, ¿hasta qué hora vamos a esperar la cotización, ah? ¡Oye! Justo tuvimos que venir al taller de Joel. ¡Qué conveniente! A ver, a ver. Tú me dijiste un taller de confianza. ¿Qué más confianza que mi hermano? Ojalá no infle el precio, no más. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa, causa? ¿Tú crees que todos somos como tú, no? Oye, a esta se le salió el barrio. ¿Y? ¿Te molesta, pituca? Bueno, sí, me molesta que estés acá. ¡Cantrólala! 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 ¡Se me calman! Ya, ya, te voy, hermano. Por favor, tranquilos. ¿Ya? Ay, Dios mío. Oye, hermano, ya... Habla. ¿Qué fue, ah? Porque... cada uno va a tener que apagar lo del otro. Por favor, sé consciente. ¿Cómo? Ah, avísate en la próxima. Bueno, ya, si ya quedaron, entonces, este... Uy, no, tenemos que empezar acá con el carro. Acá, como verán, no de la mente. A ver. Mira. Ahí está bollado con tu colmillo, ¿sí o no? Sí, hermano. Le has metido un colmillazo acá y más acá tus molares. ¿Sí o no? Cintura. Se nota que acá se ha hecho un movimiento brusco al caer. Está bien. Tú con la ñata. Con la ñata, casi le has sacado el paracheo. ¡Ajá! ¡Caballero, paga nomás! Tiene que manejar bonito, pero casi me deja sin hermano. Ya, ya, ya. Hola, Joel, ¿y cómo es con la moto? Ah, ¿con la moto? Eh, hoy ya la revisamos. Primero vamos con el carro, ¿no? Vamos con el carro, bueno. Voy a traer mis herramientas, ya. Llamo ahí, vos. Está bien, hermano. Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Y ahora todos se arreglan y yo? Ya llegué a estar del hospital, ¿ya? Tenía que hablar eso. Ya, discúlpame, pero yo no tengo con qué llevarte. No, Jimmy, esa no es tu culpa. La responsabilidad es de otros. ¡Oye! ¡Me van a hablar del taxi, me imagina! Calma tu chinchón del suelo, ¿ya? ¿Qué pasa? ¡Ven para acá! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No estamos llevando a nada. No estamos llevando a nada. No, no. Tú nos ha chocado. Tú nos ha chocado. ¡Ya! ¡Ready! Estamos ready. ¿Qué tan rápido? Ah, sí, eso lleva rapidito, güey. Sí, 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 es rapidito. ¿Está cerca? ¿Está cerca? ¿Ya está listo, hermano? Ya está, ya está. ¿No puedo volar entonces? No, tranquilo, un poquito de pulidor y... Me devuelves un trapo nomás, ya está ya. ¿Y la moto? ¿La moto? Uy, no, la moto, sí. Una pena, ¿eh? ¿Qué quieres, hermano? No, no, no. Tenemos que ahí parcharle el tanque. Hay que arreglarle la cadena. Hay que entrezarle el tubo. Hay que realizar también acá el timón. El claxo no suena. ¿Listo? Bueno, ya. Ya me pasas el presupuesto, por favor. Te lo pasas, te lo pasas. Chévere, hermano, ¿eh? Te pasaste. Solo fue el racuño. Jimmy no habría podido pagar el arreglo del carro. Debió pagar todo si fue su culpa. Pues se metió al medio sin avisar. Seguro andaba distraído por estar disforzado con esa chiquita con la que se está saliendo. Ah, ¿están saliendo? Yo pensé que era su pasajera nomás. No, una pasajera se habría ido. En cambio, a esa se le pegaba como chicle. Bueno, esa te está escuchando. Y no he dicho nada que no sea verdad. Oye, ¿qué más quieres que te estamos llevando a tu chamba? Podrían pagarme el taxi, ¿no? No voy a dejar de quejarte. Agradece, más bien. ¿Y hace cuánto estás saliendo con Jimmy? Hace... No tengo por qué contarte. Ya, ¿qué nos importa, Ale? Parece que a ti no te importa, pero a tu novio sí. ¿Qué pasa, mamita? ¿No te has olvidado de tu ex? ¡Ah, no! ¡Ahora sí! ¡Fuera de mi carro! No, no me voy a bajar. Eso no fue lo que acordamos. ¡Entonces cállate! Ya puedes dejar de pelear los dos. ¡Puedes avanzar de una vez! ¡No me voy a avanzar! ¡No me voy a avanzar! ¡No me da la gana! ¡Vas a chocar otra vez! ¡No voy a chocar! ¡Yo sé lo que estoy haciendo! ¡Me estás manejando como una loca! ¡Para eso terminamos! ¡Bájate y busca tu taxi! ¡No vengas conmigo! ¡Ya! ¡R-R-Ropebuye! ¡Ropebuye! ¡Ya! ¡No se quejen tampoco! Oh, mano. Está bonito esto. A su madre. Oye, oye, oye. ¿Puedes dejar de hacer buye? Pones nervioso. Ya, perdón. Pon tu cabeza ahí mejor. No, ya, perdón. De una... Te ha dado duro la Alesia, ¿no? Sí, mano. La Alesia maneja horrible. No solo la moto, si no digo el corazón qué tal. ¿Te lo ha dejado maltrecho igual o qué? Más o menos, mano. Más o menos. No, no. La firma es que... ¿Para qué te digo que no? Si... La verdad es que sí. Ya, échale tierrita nomás allá. Está difícil, mano. Hemos vivido muchos momentos lindos juntos. Sí, sí, sí. Lo sé. Pero está bien lo que estás haciendo, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? O... ¿Qué estoy haciendo, mano? ¿Qué? Habla, pedi. Ahí con... Con la flaquita, pedi. ¿Ah? La flaquita, pedi. La... La enfermerita. Ah, Dolores. Ella misma. No, mano. No pasa nada. No pasa nada, pedi. Yo la veo interesada, pedi. Dale con todo nomás. Con fe. Sí, mano. Recién la conozco. Recién la conozco. Y seguí. Ya, pedi. Tienes que avanzar. Y, mano. ¿Cómo va lo de Paty? Ah, mejor ni hablar de eso, mano. Ya... Déjalo ahí nomás, ya. Ya fue, ya. No, no, no. Le vas a hacer caso, pese a la tía. Pero la vieja loca ahí. Está bien, mano. Está bien, está bien. Está bien lo que estás haciendo. Ah, la vieja Úrsula. Nada que ver. Claro, claro. ¿Cómo va la moto? Ahí... Ahí estamos ahí puesto viendo unas cositas. Tiene pa' rato todavía. Ah. Estamos revisando ahí. Maña. La tuve que llevar a su trabajo. Como si fuera mi obligación. Este... Tú la atropellaste. Pero es que se me metieron. O sea, yo cuando manejo voy concentrada, mirando al frente. No puedo estar distrayéndome con los espejitos, las lucecitas, las motos que se meten. Tienen que entender. Ya. ¿Me das un minuto y entrego esto? Espera, que no te contaba ni la mitad. O sea, todo bien que Jimmy salga con quien quiera. Total, ya no estamos. Pero cambiarme por esa tipita. Zulimar, hay un abismo de diferencia. Ella es una... Chillona vulgar escandalosa. Me dijiste que la estaban levantando de la pista. Bueno, pero tampoco es para que te pongas a chillar de esa manera. Ale, se enfría el plato. Ah, sí, sí. Llévalo y regresas para seguir contándote. Ay, no. ¿Qué tal? ¿Será lo de Jimmy con esa tipita? Felicitaciones para el chef. El festival de langostinos estuvo delicioso. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Sí, wow! ¡Felicidades! Tienes que ayudarme, tienes que ayudarme. Ay, pero te estoy ayudando todo el rato. No, no, no con eso. Tienes que ayudarme a averiguar si Jimmy está saliendo con la enfermerita. ¿Qué enfermerita? Es la que atropellé. Digo, la que se me cruzó. Ya. Pues llámale y pregúntale. ¿Todavía se hablan o están peleados? Sí. No, no, no sé. Ay, no te preocupes. Lo llamo yo y le pregunto. No, 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 no. No le puedes preguntar. Jimmy se va a dar cuenta al toque. Y va a pensar que todavía me interesa su vida. Si no te interesa, entonces ¿qué importa si anda con esa chica o no? Ese no es el punto. La cosa es que no le podemos preguntar de frente, así que tú le vas a preguntar a una persona que sabe todo lo que pasa en las nuevas lomas. ¿Quién? Félix, pues. Ah, mi cherete bello. Siga, yo lo llamo y le pregunto ahorita a mí. Pero pregúntale así como cosa tuya, como por curiosidad. Claro, no te preocupes. Psst, psst. Félix, Félix. Ah, Don Diegos. ¿Qué fue? ¿Tú conoces a alguien de Tarapoto que me voy a mandar un poquito de tierrita? A ver, a ver... Sí. Mi tía Lalo y sí puede. Greta del Monte, ¿quiere? Esa, esa que es rojita, arcillosa. Un kilito bastará. Claro, claro, esa. Te voy a traer así, con su musgo, con sus honguitos. Bien bacán, ¿ya? Eso, con todo eso, ¿sí? ¿Sí? Me avisas, ¿ya? Te aviso. Aló, mi Zulimarcita. Bella, hermosa, linda. ¿Qué? Pues llama ya. Ay, es que te extraño mucho, mi cherete bello. Para que se la crea. Sí, sí. Ahora, pregúntale por las chicas a mí de Yuli. Sí. Mi amorcito, una pregunta. ¿Tú por casualidad has visto una chica nueva por ahí en las Nuevas Lomas? ¿Una chica nueva? No, no, yo jamás. Seguro, mi amor. Es amiga de Yuli. Y es enfermera como ella también. San Juan, bendito, me está poniendo a prueba y a vuelta. No, Zulimarcita bella. A nadie le he visto. Yo solo tengo ojos para ti, mi amorcito bella. Por supuesto que sí, mi amor. Lo que te quiero preguntar es si esa chica anda con Jimmy. Ah, ya. Está de suerte, mi Zulimarcita bella. Porque justo está llegando el Jimmy. Así que a él mismo le vamos a preguntar y a vuelta ya. No, no, no. Aborta el plan, aborta el plan. Corta, corta, Zulimar, corta. No, no, que no le pregunte, que no le pregunte. Por favor, por favor. Corta, córtalo, corta. ¿Zulimar te preguntó por Dolores? ¿Dolores? ¿Así se llama la normal amiga de la Yulis? Ah, sí, sí. Es su compañera en el policlínico. Yo solamente la llevo a su trabajo, pero... Oye, qué raro que Zulimar te preguntó por ella. Sí, ella no tiene nada que ver con Dolores. Ah, seguro quería saber si estaban saliendo. Es como mi Zulimarcita es bien buena, bien linda, bien amorosa. Seguro estaba preocupada porque tú has terminado tu relación con la señorita Lesia y quiere saber si tienes una nueva ilusión amorosa. ¿Ilusión amorosa? No, nada que ver, Félix. Yo no tengo nada con ella, no, no. Listo, eso le voy a decir. Ya. Sí, dile eso. Sí. Oye, pero de verdad que es raro que Zulimar te haya preguntado eso porque ella nunca... Aguanta. ¿Qué fue? Zulimar sigue trabajando en el restaurante con Alesia, ¿no? Sí, ya firmas. Ya, pero Feli, ya sé qué está pasando. Ya, mira, esto es lo que vamos a hacer. Zulimar, tu teléfono. Tranquila, ¿es mensaje? ¿No vas a contestar? No. El Jimmy se está muy feliz con la Dolorella vuelta. ¿Qué? Ay, mi xerete. Pero están o no están. Mi xerete bello. Alicia, ¿qué te pasa? Permiso. ¿Qué dice? Estamos en una relación abierta. Ay, no. Yo, yo te dije que esa era una cualquiera. Y Jimmy todavía que la decreto más. ¿Qué más dice? Somos poliomorosos. Dolores me ha enseñado mucho de la vida. Ay, no. Qué modernos. Qué modernos. No, es que ahora Jimmy sí se volvió completamente loco. Un momento. Félix no escribió eso. Un momento. En una semana con Dolores aprendimos que en un año con... Me devuelve a colma, mi xerete. Por favor, Félix. Me estoy desquitando por el atropello, ¿sí? Oye, están llamando. ¡Aló! Te crees muy gracioso, ¿no, tarado? Esto es para ti, abuelo. Ah. Sí, pues, si me la pones en bandeja, ¿cómo no voy a aprovechar? Todavía que me preocupo por saber si estás saliendo con una loca. Ay, qué considerada, señorita. Muchísimas gracias por su preocupación, pero ahí no más, ¿ya? Chau. ¿Aló? ¿Sulimarcita? Tú y yo sí estamos bien, ¿eh? ¿Sí, ti? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sulimarcita? Estás bien,動画��cita? No, no... No, no, no... No, 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 no. ¡Eamprancita! Ag HR. Fisty- a mano de profesionales, ¿no? letztes Bobby Miguel? ¡Nos vemos que me dice la ensilla!